Y una semana después de perder su licencia por conducir en estado de ebriedad, el tío del presidente Barack Obama ha obtenido una licencia especial que le permitiría manejar a su trabajo. Oñango Obama podrá conducir desde el mediodía hasta la medianoche a la licorería en Framingham, donde funge como gerente. Un portavoz del registro de servicios de motores dijo que Obama había sometido la documentación necesaria y el comprobante de inscripción en un programa de tratamiento contra el alcohol. Requisitos para poder obtener este tipo de licencia. Por otro lado, se informó que ICE estaría solicitando el proceso de deportación de Obama, pues este ha sido citado por inmigración la próxima semana. Originario de Kenia, Oñango Obama ha estado viviendo en este país desde el año 1963.